México es el país miembro de la OCDE y el menor en América Latina en destinar el ahorro para el retiro. Desde la creación, primero del SAR y posteriormente de las Afores, se hizo un pésimo cálculo para que el empleado tuviera una pensión digna al momento del retiro. Y los cálculos más optimistas señalan que representará, en el mejor de los casos, el 28% de sus ingresos. La cifra significa que miles de empleados actualmente no alcanzarán a tener una pensión digna, solo a condición de que incrementen sus aportaciones en un 6% adicional en los próximos años. Todavía es momento de que se corrijan esos errores y que de manera serena se busque una solución de fondo antes de que la ola nos arrastre.